Hola, vamos a ver la operación y mantenimiento básico de este compactuador de vibratorio doble KHD120. Antes de iniciar el equipo, vamos a revisar los niveles. De este lado tenemos el depósito del combustible, muy importante utilizar diésel de primera mano para evitar problemas y daños en la bomba de inyección y motor. De este lado tenemos los filtros de aire primario y secundario, muy importante hacer sopleteo de filtros después de cada periodo de trabajo. Por acá tenemos el acumulador, por acá tenemos el depósito del aceite de motor y aquí tenemos la bayoneta para revisar niveles. Aquí tenemos la llave de paso, aquí se abre la corriente. Una vez revisado niveles, ya podemos iniciar el equipo. Esta es la consola de trabajo y por aquí tenemos la llave. Ahí iniciamos el equipo. Para ir hacia adelante. Aquí encendemos las luces y torreta. Para activar la vibración, ya se pone en verde. Vamos hacia adelante. aquí nos acercamos. para activar el riego y aquí aumentamos el nivel de riego o lo disminuimos aquí disminuimos el flujo y aquí aumentamos el flujo y aquí aumentamos el flujo y aquí aumentamos el flujo y ahora es el flujo y aquí aumentamos el flujo Gracias.